Estás en vivo. Hola a todos, quiero ser agradable, quiero saludarles para ahí, en los talleres Lavallol, el perrocarril roca, Constitución Ezeiza, Constitución Ezeiza. Allá está, tenemos otro tren de los talleres Lavallol, el perrocarril roca, que a alguien le parezca, acá está el resto de Pasaro, aquí tenemos las vías, está pasando por el tren de Lavallol. Muy rápido, pasa muy rápido. Bueno, este es el tren de los talleres Lavallol. No sé a dónde se fue, esperamos que parezca el aire. Acá está, tenemos otra otra chiva, cerca de la estación de Lavallol. Parado. Esperamos que alguien aparezca. Nos vemos, bye. Nos vemos.